¡Gracias! Solo espera, quien no me conoce Los coacientas, el próximo refugio Ya no creo en los anuncios de felicidad No van a cesar todas las preguntas Aunque sean las mismas y es del mismo andén Una memoria, tu es sombrero, tu es mi licitador El su es mi orden, eres con mi fe Virgen del cárcel, patrona del mar Guardar eso perdido en algún lugar Compra guando mi amor, a Caguar Y es su alma en la infancia y buquía Es su alma en lo ¡Gracias! ¡Gracias! Buen alguien me ama Pero alguien destruye Ventanazos viejos, quebrados, pero abiertos Así con el signo de The pills they like to get Y esto es el cierto y el viento El levante Tu hija en el cárcel Cuando nadie va Guardar eso perdido en algún lugar Con grabando de amor Al caramán El suave en el cárcel Y bujía El suave en el cárcel 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 La indefensa necesidad El suave en el cárcel 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 El suave en el cárcel